Música Quiereña linda, quiéreme a mi A cambio de ello yo te daré Mi vida entera, mi corazón Quiereña linda, quiéreme a mi Mi vida entera, mi corazón Quiereña linda, quiéreme a mi Música Música Quiereña linda de ojitos negros, bellos y dulces cual capulí Quiereña linda de ojitos negros, bellos y dulces cual capulí En tu recuerdo yo viviré Porque te adoro con frenesí En tu recuerdo yo viviré Porque te adoro con frenesí Música No seas maldita mi dulce amor Por Dios te pido ven hacia mi Los dos felices hemos de ser Así juntitos hasta morir Así juntitos hasta morir Los dos felices hemos de ser Así juntitos hasta morir Música Si mi delirio no se cumpliera O bien la muerte me llevaría Si mi delirio no se cumpliera O bien la muerte me llevaría Hasta en la tumba te adoraré Quiereña linda, bella mujer Hasta en la tumba te adoraré Quiereña linda, bella mujer Música Los dos felices hemos de ser Quiereña linda, bella mujer Hasta en la tumba te adoraré Así juntitos hasta morir Música 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 Música